Arranca con Castrol Magnatec, único lubricante que protege las 24 horas, 7 días a la semana. Castrol, líder mundial en lubricación. Protege tus pisos y paredes de la humedad proveniente del suelo. Usa yo. ¡Más fútbol! ¡Al gol! ¡Gol! 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 ¡El Manta! ¡Elio Lastra pisó el área! ¡En la puerta del área sacó un remate! ¡Aquí lo tenemos! ¡Derechazo bomba! ¡Explotó el arco del Olmedo! ¡Y el Manta se pone arriba 7 minutos! ¡Segundo tiempo! ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! ¡Elio Lastra, golazo del Manta! ¡Manta 1, Olmedo 0 en Río Bamba! ¡Lo comenta Andrés Guzmert en la cancha de Teleamazonas y Teleamazonas Internacional! Pequeños y gantes Ecuador, esta noche a las 19 horas en la pantalla de Teleamazonas. ¡Garavano, Sousa, gol! ¡Gol! 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 ¡Del ciclón, del chimborazo, gol del Olmedo! ¡Garavano, dos toquecitos! ¡Y Sousa, queda zurda! ¡La clava! ¡Gol! ¡Gol! ¡ analyse y pesto!